hola a todos chicos y chicas bienvenidos a zona de prueba y estamos en una review de un mapa que ha sido actualizado la actualización de este mapa es bueno todavía no sé cuál es vamos a mirar el mapa se llama black rock ballet este es el nombre black rock ballet y va en el volumen o la versión número 4 es un mapa de steve que se está haciendo es famoso porque estos mapas de él están siendo fenomenales dice el mapa que él recomienda que sea una versión para jugar de manera individual les digo que este mapa tiene de todo lo que he podido ver hasta ahora a ver aquí tenemos tomates que parece ser decoración miren el pozo pozo misterioso al contemplar la enorme boca desear cosas brillantes para ser exactos y como lo deseo bueno de las cien cosas brillantes está hablando de las monedas de oro bueno sigamos por acá que vemos por aquí creo que estaban los las gallinas las gallinas hay un mod que permite no recuerdo cómo se llama en este momento el chicken coop algo así como en común cooperativa chicken coop que permite uno pone la cacica aquí en medio de las gallinas y la cacica recoge todos los nuevos que producen las gallinas no es sino entrar a la casa y ya tenemos pues la casa no es un aviario es que una cosa de éstas y ya la casa permite tener todos los huevillos ahí recogidos si me lo preguntan por el interno lo busco y pasó el link de del mundo productos que tiene el mapa los debe tener todos remolacha azucarera bueno sabes tradicional paja hierba y reacción mezclada se pueden vender estiércol lo en las virutas también es normal el purín se puede vender tiene lechuga leche papas cocidas y papas lavadas es el foraje de cerdos es una comida una ración mezclada diferente a la tradicional del juego ésta es para los cerdos tiene semillas compostaje coliflor avena sunflowers soy bien un pico pico esto es de saca de la de la remolacha azucarera tiene cerezas cerdos plum así no sé qué es plum y y bueno maquinaria con la que comenzamos miren tiene esta tiene este mod tiene el damas no tamas damas de año que aquí dice abajo debajo del mapa aparece la cantidad de daño ahí el 1% pero aquí si aparece señalado o señalizado la zona de reparación estaba por acá antes de continuar miremos esto allí está el tablón de los anuncios para las tareas vaya que será eso de atrás enseguida lo averiguamos este es el sin master que es la fábrica de semillas aquí descargaríamos la semilla el trigo y con el trigo ya ella empezaría a a suelir vaya empezaría a crear semillas y ya llegar con llegamos con la sembradora y la ubicamos debajo de este de esta tolbilla y ella nos rellena la sembradora de una manera más gratuita que tenía por aquí señalado yo nunca he usado este mod damas mod damas todavía no tiene costo la reparación no lo he dañado lo suficiente este es un case magnum buen tractor tractor de gama alta este es el puma que este si es un gama media también ah bueno no es el anterior también podría ser uno muy bueno mezclador que bien otra cosechadora más si señor una cosechadora más miremos el tamaño del mapa vaya es que es gigante el mapa si señores acá es para eh asumo que es para lavar tal vez también para recargar y los tanques para el water este es un mapa muy muy bueno el black rock valley ya le ampliaron los frutos yo este mapa en alguna ocasión lo jugué y ampliaron los frutos que hay acá ah otro sin más este el otro era de soy bean y este es de soy bean también cuantos hay pues bueno animales los animales que tenemos son los creo vi cerdo nada más cerdos oh no eh cerdo nada más miren todo lo que hay ovejas de engorde pollos de engorde pollos de engorde estos son corderos qué más hay aquí terneras y cerdos allá ampliaron también los animalitos muy muy bien rotulado los las bodegas estas del aquí aquí dice en las bodegas que podemos almacenar woodchips sugar beet beetpool todo el porero por aquí hay más este es para hacer el beetpool aquí se vacía lo que es la la remolacha azucarera y él va haciendo el beetpool que después se puede vender compostaje chaff o paja fina este es el grass y este debe ser la paja sí señor bueno bueno vamos a mirar uno de los campos aquí en este me gusta el mapping case es que hay dos fincas sí señor hay dos fincas o dos granjas una está en la parte inferior derecha y la otra es aquí donde aparece en este momento el mapa señala dónde están los cerezos dónde están las lechugas vaya muy bien currados este mapa y esperarse que sea bien currado si encuentro la salida ah es por acá es por acá es por acá para arriba este mapa no creo que sea para jugarlo no sólo sí creo que aquí multijugador entra perfectamente debe tener problemas es porque como tiene tanta información la sincronización no debe ser algo fácil pero el mapa es muy muy grande sí ya recorre de haberlo clavado en varias ocasiones open gate ahora la puerta hacía en el tractor bien pasó de 1% a 7% campo 18 en el que comenzamos comenzamos con varios campos por aquí por aquí veo que el 18 es de nuestra propiedad el 20 es de nuestra propiedad y abajo el 2 y el 3 siendo grande el campo 14 me parece que es gigante este 18 es de los pequeños si vamos a mirar en internet en sincronización anticipado en el sim ad belaba la la leche, no, qué cantidad de información, el BGA está lejísimos, la conducción por las carreteras es una cosa fenomenal acá, puesto que está burrado el mapa, el mapa supuestamente acá debe ser una sembradora de lechuga ahí aparece la venta de pollos, la venta de huevos, perdón no, ahí está, oh, una moneda de oro, van dos de cien que me encuentro va del río estamos en construcción acá, aquí estaremos haciendo un nuevo BGA, pareciera dos BGA para un mapa, es porque el mapa es muy grande bueno chicos, esto es zona de prueba y espero que si les gusta el mapa lo descarguen lo cuelguen, este ya está directamente para jugar lo disfruten, le den like a este video y se suscriban las cerezas salen en paletes, aquí es lo que veo, vaya fenomenal necesitan compostaje y necesitan, vamos a ver qué más necesitan esto es agua, está en alemán desafortunadamente pero se puede entender, este es el DUM HEMI DECK y el compost está vacío, necesita agua y necesita PLUM, lo que no sé qué es lo que traduce PLUM esto es el compostaje, aquí se vacía, se llena con agua, uno de estos tanques ah, este, y aquí la misma, la misma operación y acá debe empezar a salir lo que es cerezos, puesto que estamos supuestamente en los cerezos y aquí se ve el arbolico de cerezos mire, ah, qué ricos cerezos, cerezas listo señores, esto es zona de prueba y nos vemos en una próxima revista de otro mapa que tengamos hasta la próxima y